Hola amigos de Gol México. Lamentablemente el presente de Joel Campbell en León de México no es el mejor. Los fanáticos del equipo mexicano suelen descargar su enojo contra el futbolista de la selección de Costa Rica, y sobre todo ahora que el club no está pasando un buen momento en la Liga MX. El delantero Tico estuvo la temporada pasada en Monterrey, y pese a que tuvo buenos torneos, el final no fue bueno. Esto determinó que los rayados decidan no hacer uso de la opción de compra, y por ende, regresó de su préstamo a los panzas verdes. Hasta antes de regresar a León, Campbell tenía un precio de 2.5 millones de euros según Transfermark. Era uno de los legionarios de Costa Rica con mejor precio, pero esto empezó a bajar con el pasar de los meses en 2023. El futbolista perdió lugar en su equipo y se vio reflejado en su valor. El precio de la ficha de Joel cayó un 20% y ahora se ubica en 2 millones de euros. Es la caída más fuerte que ha sufrido. Volvió a la misma valuación que tenía en el 2012, cuando pasó del Arsenal al Real Betis. Después de ahí tendría un gran crecimiento hasta llegar a su pico máximo. Campbell llegó a valer 8 millones de euros cuando fue a préstamo al Sporting de Lisboa desde el Arsenal. Allí jugó 19 partidos y marcó tres goles. Además, venía de marcar la misma cantidad de tantos en la Premier League con los Gunners. Un periodista, le voy a explicar el contexto. Es un periodista de México muy respetado que hizo una crítica muy fuerte contra el equipo de León, que al compararlo con los clubes regiomontanos, en este caso, Monterrey y Tigres, en la previa de él, la CONCACAF dijo que León era un equipo muy chiquitito, muy pequeñito, que de Cancún no lo conocía nadie y que en cambio Tigres y Monterrey eran equipos con otra estirpe. Resulta que Tigres queda eliminado por el León y después del partido aparece Joel Campbell y pone un iconito de un payaso con la imagen de periodista que tenemos, que es don Lucho Ibarra, quien tenemos una imagen de un payaso como diciendo que este periodista es un payaso. Entonces, sinceramente queríamos entender las dos partes y por eso tenemos a este invitado desde México. Lucho, ¿cómo te va? Bienvenido a Juego del Día. Gracias por estar por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? José, Jason, Jackie y Diego. Un gusto. Me da saludarlos. Un poquito, pues, la verdad. Bueno, agradecido primero con ustedes, con la producción, pero también molesto, bastante indignado por la forma en la que Joel Campbell se expresa de un servidor. Es bastante grotesco el hecho de llamarme payaso, porque uno lo entendería de parte de los aficionados que muchas veces no entienden que hacemos críticas y nunca sin estar preparados. Lo de León, pues, en realidad se da una crítica no literal, se entiende que es fútbol, de que no han ganado nada internacional. No es una mentira. Ustedes van a los campeonatos que tiene León en lo que es su museo y no existen. O sea, no es una mentira mía, no es algo que yo estoy inventando. Me parece que no es algo que yo inventé, es una realidad. A León le cuesta los torneos internacionales, como en el plan internacional, lo puedo poner como ejemplo al París, que la liga es otro y va al tema internacional y no conquista nada. Pues lo mismo le pasa al equipo de León guardando proporciones, ¿no? Y lo de Joel Campbell me parece grotesco, ¿no? El subirme, pues, prácticamente un payaso a mí en lo particular me calentó demasiado, porque si hay un confluenso de estadía en Monterrey, fue un servidor. O sea, fue un servidor que entendió y se esperó que retuviera otra vez aquel nivel que llegó a tener en la selección de Costa Rica. Claro, estoy hablando de hace muchos años, compañeros, pero sinceramente es una falta de respeto total de Joel. Lucho, tengo una duda muy puntual. Usted en el pasado, lo digo porque se empezaron como a hacer virales los mensajes que usted daba de Joel en el pasado, cuando Joel estaba en Monterrey, ¿usted le tenía confianza fea a Joel Campbell, por decirlo así? Claro, a ver, creo que es un jugador que iba a tener un pasado bastante bueno. Estuvo en el Arsenal, estuvo en el Real Betis, uno tuvo chispazos en Monterrey, tuvo dos encuentros que fue cuando debutó Bucetich, entonces de ahí viene como que el elevar al futbolista, como decir, vamos, tú puedes. Estaba préstamo, tampoco era que tenía la posibilidad de, tenía que demostrar, ¿no? Para que lo ocupara el equipo de Monterrey, cosa que no hizo. Yo me cansé hasta donde pude de ver y obviamente agarrándome a la calidad que llegó a tener, pero que el presente de Joel Campbell, pues lamentablemente es muy por debajo. Hoy en día, a mí en lo particular me desagrada que en la eliminatoria Joel no tuvo nada que ver hoy. Joel, pues prácticamente tiene 400 minutos en la temporada, tiene un nícero gol, tiene una asistencia. El presente que vive es paupérrimo. Yo esperaría que en vez de estar dedicando tweets ofensivos hacia mi persona, que mejor se ponga a entrenar y mejore su nivel porque si no, se va a ir a una liga inferior, con todo respeto para la costarricense, ¿verdad? Pero se va a ir a la liga de Costa Rica, o sea, si no mejora su nivel, pues no va a estar ya en la liga mexicana. Entonces, la realidad es que o mejora su nivel o se va a ir de León o no lo van a querer más tiempo. Entonces, yo creo que en vez de estar dedicando tweets ofensivos hacia un servidor, debe ponerse las pilas porque hoy en día, físicamente, yo no le veo al nivel que igual un día estuvo precisamente con la selección. Giovanni, un placer saludarlo. ¿Qué siente usted? Bueno, ustedes que están ahí ya más como en vivo, ¿verdad? Y viviendo pues la MX y demás. ¿Por qué le ha costado? ¿Cuál ha sido ese peso futbolístico a Joel? Te cuento porque verás que a nivel de selección nacional, Joel sí nos da mucho, inclusive no jugando en la liga ahorita actual mexicana y llega a Costa Rica, se pone la camiseta de la selección y nos ayuda un montón. ¿Pero qué será? ¿Por qué es que no ha podido consolidarse en la liga mexicana? Porque tengo entendido que el León prácticamente le dice fuera ese campeonato. Sí, no, no, el León no va a seguir. Eso es lo que a mí me molesta mucho. O sea, finalmente Joel, en vez de estar preocupado por su presente, por elevar su nivel, por mejorar, está más preocupado por atacarme. Entonces, esa es la molestia que tengo con Joel Campbell, que me parece, es un futbolista que llegó a tener un techo importante. Ahora también, la realidad es que no, Costa Rica, y aquí una crítica para ustedes, ¿eh? Ahí empieza, ahí empieza Lucho, ahí empieza Lucho. Cuidado, ¿qué vas a decir Lucho? Joel Campbell está haciendo daño a ustedes. Por culpa de Joel Campbell y de esas vacas sagradas, ustedes no están elevando su nivel. Es momento de retirarlo de la selección. Yo digo con todo respeto, momento, hoy, estamos ya 4 de mayo, retiren a Joel Campbell. Él cumple la selección, Joan. El momento de que se vaya de la selección. Pido de México que se vaya Joel Campbell de la selección de Costa Rica. Por culpa de él, ustedes no están evolucionando. Y disculpa que me molesta. Lucho, Lucho, pero en las elecciones estamos con un poco similares. Ustedes están... Le está haciendo daño a ustedes, Joan Campbell. Lucho, Lucho, pero vamos a ver, veamos catarro ahorita. Ustedes también quedaron fuera de fase de grupos y con ese montón de vacas sagradas, ya me sé, el desguardado. Por eso mismo, a ver, ya vamos a correr a Ochoa, a pesar de que esté en Italia, y vamos a correr a... Pero es que Campbell también con nosotros y rinde, Lucho. También en México lo estamos haciendo. En México teníamos un futbolista que es Rogelio Funes Mori, que lo veíamos como el futuro, pero acá no crecemos mentalmente y no lo pusimos en ningún partido. Entonces, ahí estuvo el mal, ¿verdad? Nadie dice que México actuó bien. Yo estoy hablando de Campbell y Costa Rica, y ahorita Jackie me dio punto para decir, es momento de que Joel Campbell hoy 4 de mayo renuncie a la selección. Se lo pido de México, que renuncie, que se vaya. Está dolido, Lucho, está dolido. La gente de Costa Rica le está haciendo daño a Joel Campbell. Vea, Lucho, no hay un jugador de campo más importante para Costa Rica que Joel. Nosotros lo necesitamos. Pero si estamos quedando mal. Porque claro, juega, tiene 400 minutos y tiene un gol. Entonces, ¿qué está pasando con el fútbol, Tico? No, no, no. Deberían de, entonces, hacer otras cosas, porque si para ustedes las salvaciones cambien, pues con todo respeto, pero... No, no, no hemos dicho salvación como tal. Es que Joel, no, es que Joel, no. La salvación de nosotros es que Joel o Nava se sabe a niveles con Cacafi, y que por eso es mejor portero de la región. ¿Cómo es de retirar a Keylor? No, 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 es mejor portero de América, Lucho. ¿Cómo lo vamos a retirar? Es el mejor portero de América. ¿Cómo vamos a retirar Keylor Navas? Por Dios. Lucho, ¿cómo estás? Diego Pai te saluda, Lucho. La otra vez me quedé atreventaíste un poco porque la dobleza obliga, ¿no? Ya que estamos acá, cara, cara. Te hago una consulta. Obviamente que hacemos este enlace también por la situación, por el emoji que mete Campbell. Vos sabés también que los jugadores son muy como, a ver, cuando vos hablas de ellos y les tocás el ego y la carrera, lo toman a personal. No solamente de Joel, vos tenés más experiencia que yo, sino todos los jugadores de fútbol. Que yo recuerde, vos a Joel, en tu crítica, no personal, pero sí deportiva, lo venís atacando desde la previa al Mundial. Entonces, por ejemplo, antes del partido con Monterrey, vos le tiraste esa, seguramente se cansó, y te tiró el emoji. Obviamente. Con las críticas que hace el periodismo deportivo mexicano. ¿Qué es lo que te duele? Si ustedes son muy fuertes al momento de criticar, tienen que tener la espalda para aguantarse. ¡Payazo! Y varias cosas más. Me parece, no sé cuál es el tema de discusión acá. No, no, una cosa, una cosa es que te diga yo a ti, Diego, por decir un ejemplo, eres un periodista limitado, o eres un periodista poco preparado, o eres un periodista que le cuesta el fútbol internacional. Una crítica con una construcción. Pero yo no te puedo llamar, Diego, eres un payaso. A ver, eso es una falta de respeto total, brutal. O Diego, este, criticar algo tuyo físico, me parece que ahí nos entra ya el meterse en algo personal. Ahora, lo de, yo ni hablé de Campbell, yo hablé de León. Yo hablé de León, y no me equivoqué en el hecho de que no han ganado nada internacional, porque el equipo no ha logrado nada, no tiene títulos internacionales. De hecho, todavía no lo ganan. Y en la final contra los Ángeles FC, no voy a hacer que Carlos Vela les vaya a ganar. Entonces, la realidad es que la criticara hacia ese tema. No, yo nunca hablé de Campbell. Por ahí, una o dos, pero no recientemente, porque ni es titular, ni es protagonista. Ok, ok, por eso, yo sí hablé de León. ¿Y fue el único jugador que retuiteó, o que se metió en el problema, o hubo otros jugadores, o alguien de la institución que también se te molestó? Esta es información que sí sé, eso sí lo sé, de la interna de León. Sí supe que les causó mucho, mucho coraje el video, donde les dije que no los conocían más allá de Cancún, incluso el técnico, creo que llegó a preguntar que qué estaba pasando, porque se lleva bien con gente de acá, que si esto era serio, pues sí es serio. Entonces, lamentablemente, para la causa de ti, sí llegó a ser una motivación, como pasa en el deporte. A ver, yo no sé ustedes en Costa Rica, si el alajuelense, me parece, que no es el que no trasciende internacionalmente, esa prisa, sí, esa prisa, llegó un mundial de clubes, jugó contra el Liverpool. Pero, así. Eso es lo que nosotros conocemos acá. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, sí. ¿El alajuelo no lo conoce nadie? No, 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 tampoco es así. Igualmente, la crisis interna que tenemos acá es grande. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, pero bueno, el zaprisa ya estuvo en un mundial de clubes, el zaprisa ya sabe lo que es el rosa internacional. Imagínate, estamos hablando de 2005, yo me acuerdo de aquel zaprisa, aquel zaprisa que se metió contra el Liverpool, aquel zaprisa que fue un mundial de clubes. Alajuelense, no, es lo mismo que estamos hablando, no. O sea, hay equipos que no se les da el tema internacional. Seguramente al alajuelense, la gente que me está viendo ahorita allá al alajuelense dice, sí, somos equipo chico a nivel internacional, nadie nos conoce. Porque yo los conozco porque, a ver, somos periodistas. Yo hablo en general, el aficionado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. No me invita, Luchito. Por acompañarnos, muy amable. Muy bien, pero no, por favor, hay que tomar serio lo de Campbell, ¿eh? Si quieren crecer como selección, es importante que se vayan las vacas sagradas y acá caben el campeón. No lo vamos a retirar. ¡Chao, Lucho! Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Vamos a la pausa. Ya venimos.